Muchas gracias señores, qué placer de conversar con uno de los grandes zurdos en los últimos años del béisbol cubano. El muchacho de Mayarí en la provincia de Holguín, Haroldy Chaman, quien el año pasado hizo historia acá en las grandes ligas cuando tuvo lanzamientos superiores a las 105 millas por hora. Chaman, ¿qué te parece este equipo del Cincinnati en el año 2011? Bueno sí, pienso que es un buen equipo, buenos atletas, buenos compañeros, hemos pasado por un momento, pienso que un momento malo, que pienso que ha pasado la mayoría de los equipos, muchos equipos pasan por esto. Y bueno, nosotros nos salió en este momento al final de la temporada y estamos como al tercer lugar, el tercer lugar de la división, un poco alejado de los primeros equipos. Pienso que todavía no estamos derrotados, todavía nos queda una posibilidad y vamos a seguir luchando a ver si podemos hacerlo. Después de una lesión regresaste muy bien e incluso aquí en Miami acabas de lograr tu tercera victoria este año. Bueno sí, después que regresé de la lista del resultado, pienso que viene bastante mejor, pienso que me ayudó bastante estar en ese tiempo en Liga Menor, con buenos entrenadores y buenos muchachos, los jóvenes que hay y pienso que ese pequeño tiempo que estuve por allá me ayudó bastante y pude recuperarme. El surdo cubano se convirtió en el año 2010 en el primer lanzador en más de 100 años en las grandes ligas en lanzar una recta a más de 105 millas por hora. Al respecto nos dijo. Bueno, en verdad me sentí muy orgulloso de poder lograr esto, no lo pienso que no lo busqué, eso fue algo que vieron. Y bueno, dar las gracias a Dios por darme este brazo, esta velocidad, este don, como digo yo. Así que mis amigos, ahora seguimos con ustedes aquí en Televisión Martí. Adelante ustedes. Adelante ustedes. Gracias.